¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, bueno! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Que vino otra vez! ¡Pegale allí a la esquina! ¡Venga! 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 ¡Vamos! Venga, venga, abro No, si no hacen nada, si no van a venir Sí, claro ¿Ves? Sí ¿No ves que no hacen nada? Huye Yo quiero correr delante ¿Te vas a meter? ¿Te vas a meter en el cierre de tarea? Ya va, ya va A ver que se escapa Venga, venga Dale, dale Fumi, venga si fumi Está aquí macho Dale, dale Espacio, espacio, espacio Espacio, espacio Venga 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 ¡Venga, Manuel! ¿Dónde está Manuel? ¡Venga, venga, ven! ¡Venga, venga, venga! ¿Has visto el Nuyo que intenta saltar el becerrete? Es para que disfrutes mi rodado. ¡Claro! ¡Echo para allá! ¡Echo para allá! ¡La niebla, la niebla! ¡No te hacen hambre! ¡Ya me hace miedo! ¡Ya me hace miedo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Increíble!